Bueno, pues le damos la bienvenida a este balance, fin de año, Super 7 en la mañana, a Alexis Cruz Rodríguez. Él es director de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y presidente del Consejo para el Fomento a la Investigación Económica y Social, FIES. Doctor Cruz Rodríguez, ¿cómo planificar un año tan difícil, no? ¿Cuál es el fundamento, cuál es el elemento principal en este año 2021 del punto de vista del Ministerio del que usted es viceministro? Bueno, como tú muy bien decías, este año 2020 es un año muy difícil. La primera parte del 2021 también vamos a arrastrar un poco de las dificultades que hemos vivido en el año 2020 hasta que no aparezca, bueno, se sabe que hay aprobación de la vacuna, pero hasta que no se administre masivamente la vacuna. Por lo pronto, la prioridad que se tiene es que no se nos muera la gente. Ya en términos de planificación, pues la planificación es llevar exactamente la planificación al territorio, trabajar con el territorio, con esto del COVID, pues ha habido impacto, por supuesto, en los ingresos de la familia. Sabemos que ha subido la pobreza, hemos intentado evitar que un gran número de familias vaya a la pobreza a través de programas sociales. Y nos estamos enfocando para que el 2021, junto con una reactivación económica, pues podamos mantener mayor número de empleos generados por las actividades públicas y privadas. Cuando hablo de pública me refiero a toda la inversión en infraestructura que se tiene programado. Pero fundamentalmente, como decía en un inicio, es planificar con el territorio, llevar la planificación a donde vive la gente. En el mejor de los escenarios, suponiendo que la vacuna se aplique a partir de marzo en la República Dominicana y por aquí no haya una segunda cepa y se den estos planes que ustedes han diseñado, ¿cuándo volveríamos a la normalidad o a comenzar ese proceso de normalización económica en la República Dominicana? Para el segundo semestre del año próximo. De hecho, ya en el segundo trimestre del año que viene, vamos a comenzar a ver cifras positivas de crecimiento económico. Ahora bien, está en torno la reacción que puede haber pasado la Navidad con respecto a los contagios. Fíjate que ya en Europa se está viendo, en el caso de Inglaterra, que hay una nueva cepa, que probablemente esté provocando un contagio mucho más rápido, la reacción de países de un continental está cerrándose con respecto a los países de Inglaterra. Entonces, hay que revaluar esa posibilidad. En el mejor de los escenarios, como tú nos planteas, ya en el segundo trimestre comenzarán a verse cifras positivas. ¿Esto por qué? Porque siempre hay un efecto rebote con las estadísticas. Las estadísticas del segundo trimestre del año pasado fueron las peores de todo este proceso de la pandemia. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver esas cifras positivas. Ahora, el impacto positivo en la economía se va a comenzar a ver en el segundo semestre del año. Ahí comienzan a verse los resultados de todo el impulso monetario y fiscal que se le ha dado a la economía dominicana. Alexis, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este programa especial de fin de año.